Llegó la semana de Gennady Golovkin, quien quiere brillar con luz propia en la misma semana que tiene como estelar al Canelo Álvarez. El kazajo enfrentará su retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo, Camille, ex seremeta. Esta no es una pelea cualquiera, es una pelea con mucho sentido. Siempre tengo el mayor respeto por todos mis oponentes, dijo Gennady Golovkin en una conferencia de prensa. Realmente extrañé el boxeo y quería pelear este año. El objetivo, luchar por la vigésima primera defensa exitosa de mi título mundial. Continuó el kazajo, quien tuvo su último combate el 5 de octubre del 2019, contra Sergi Dereviachenko, con quien ganó el cetro que hoy está defendiendo. El duelo con el polaco será en Hollywood, donde también estará en sorteo la correa del peso mediano de la Organización Internacional de Boxeo. Quiero este título para Polonia y mi familia. Triple G es un gran campeón, uno de los mejores de la historia, pero es hora de que lo sustituyan. Gracias por la gran oportunidad. Debo aprovechar mi oportunidad para ser el primer campeón mundial de peso mediano de Polonia, comentó Xeremeta. Sobre el choque, que será el viernes, un día antes de la aparición del Canelo, también se refirió el promotor Eddie Herr, de Matchroom Boxing, quien pronostica una victoria de su protegido y abre la posibilidad a la ansiada trilogía con el mexicano. El desafío final que quiere aceptar es Canelo Álvarez, pero solo se centra en Xeremeta, dijo Herr. Creo que su currículum es el mejor peso mediano del mundo, pero peleará con Charleau, peleará con Munguía y peleará con Andrade si la pelea de Canelo Álvarez no se presenta. Con 38 años, Golovkin está cerca del final de su carrera, pero quiere despedirse con grandes peleas.